Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dice, dice el poeta, dice... Aquel que ha sentido una vez en sus manos temblar la letría, no podrá morir nunca. Yo lo veo muy claro en mi noche completa. Me costó muchos siglos de muerte poder comprenderlo. Muchos siglos de olvido y de sombra constante. Muchos siglos de darle mi cuerpo extinguido a la hierba que encima de mí balancea su fresca verdura. Ahora el aire, allá arriba, más alto que el suelo que pisan los vivos será azul y temblará estremecido. Desgarrado su vidrio oloroso por claras campanas y por el dulce volar de gorriones y por flores doradas y blancas de esencias frutales. Yo una vez hice un ramo con ellas. Puede ser que después arrojara las flores al agua. Puede ser que le diera las flores a un niño pequeño. Puede ser que llenara de flores alguna cabeza que ya no recuerdo. Que a mi madre llevara las flores. Yo querría poner primavera en sus manos. ¿Será ya primavera allá arriba? Pero yo, que he sentido una vez en mis manos temblar la alegría, no podré morir nunca. Morirán los que nunca jamás sorprendieron. Aquel vago pasar de la loca alegría. Pero yo, que he tenido su tibia hermosura en mis manos, no podré morir nunca. Aunque muera mi cuerpo y no quede presencia de mí. ¿Esta poesía? Nada, nada. Eso es del pez de gorro. A mi, entre las casualidades que a uno le puede no ocurrir, que ya lo entendemos todos. Entiendo, estamos aquí que no son casualidades. Yo tuve la suerte de, precisamente aquí, en Almagro, hace mucho tiempo cuando yo trabajaba en el Festival Internacional de Teatro. Coincidí, estábamos haciendo aquí una producción con el coro de orquesta de la Capilla Real. Y coincidió esa época en la que Pepe ya lo estaba muy enfermo. Y las personas que se van a morir les hacen homenajes corriendo. Y le hacían muchos homenajes. Le hicieron un homenaje aquí. Y entonces coincidimos juntos porque el día que estrenábamos nosotros en el Corral de Comedias, él venía en el Corral de Comedias a leer algunas de sus obras. Y recuerdo, Pepe Hierro, entre las muchas grandezas que tenía, era la persona que mejor recitaba sus propias poesías. Cosa que no le ocurre a todos los poetas. En su caso, sí. Que fue un momento, a mí, sublime. Aparte, ya sabéis que Pepe Hierro, mientras recitaba y daba sus charlas, estaba dibujando todo el rato. Y yo le pedí el dibujo. Que me lo dio y es un tesoro que yo guardo. Y entonces para mí asocio todo el rato a Almagro con Pepe Hierro. Y con esta poesía, justamente, el muerto. Fue absolutamente conmovedor cuando recibí la invitación de estar aquí. Que esto fuera a Almagro, que el tema fuera la inmortalidad y lo tenía cantado. Aquel que ha sentido una vez en sus manos. Teneblar la alegría. No podrá morir nunca. Con esa visión tan recia, tan dura, tan sencilla, tan honesta y tan directa que tiene de la poesía el propio Pepe Hierro. Pero en ese libro, Alegría, se llama, en el que hay un montón de poesías en las que se actualiza el mito de la muerte y la resurrección de una manera sorprendente. Absolutamente sorprendente. Otros poemas como Serenidad o Respuesta a las grandes, poesías de Pepe Hierro. En las cuales nos hace un guiño bellísimo, actual, para reflexionar acerca de lo que puede significar eso de morir y no morir. Ese muerto que lleva siglos en esa noche oscura y se imagina cómo será el mundo de arriba y recuerda esas flores que arrojó al agua que dio no se sabe quién. Y recuerda a su madre y que quería llevarle esas flores pero nunca se las llevó. Y sin embargo sabe que está vivo. Porque sintió una vez en sus manos temblar la alegría. En otros lugares dice, no, porque yo que he sentido las agudas agujas del pino. ¿Qué imagen tan bonita ante los géneros? ¿Dolor? Estar vivo también es dolor. Y lo recuerda con esa nostalgia y con ese furor que tiene el sentimiento poético de Pepe Hierro. En eso es profundamente clásico. Hoy yo tengo que rendir tributo a mucha gente. Uno a José Hierro como maestro, profesor y poeta venerado. Y otro a mi muy querida Pilar González Terrano porque igual siempre que se ha tratado el tema o hemos tenido que tratar, abordar en algún seminario el tema de la muerte, la resurrección, la inmortalidad. Pues uno tira, y esto es una confesión, una tira de un famoso artículo publicado desde el Seminario de Econografía Clásica de la Complutense, que he publicado hace mucho tiempo. Pilar González Terrano titulado Catábasis y Resurrección, que es ya una especie de clásico sobre todo el tema de la muerte, más allá de la resurrección en la cultura mediterránea, especialmente en la mitología. Es por eso que, bueno, yo me aventuro sin ser ningún experto, y siendo más actor que otra cosa, a trazar una especie de línea interesante sobre el concepto de catábasis, es decir, la bajada a los infiernos, y anábasis, el regreso, la subida, la vuelta a la luz, la vuelta a la vida. Desde las líneas que establece Pilar en su famoso artículo, hasta llegar, lógicamente, al tema del camino del héroe y el laberinto, que es donde yo, lógicamente, me siento muchísimo más cómodo, en cuanto haya un poquito de geometría mejor. Hay otro verso maravilloso que no quiero dejar de leer, es del siglo XVII, solo ese verso es maravilloso, muerte, no te embanezcas. El tema completo este es de John Donne, con dos Ns, contemporáneo de Shakespeare, y dice, muerte, no te embanezcas, aunque te hayan llamado poderosa y terrible, pues tú no eres así, ya que aquellos que crees por tu fuerza abatidos no mueren, pobre muerte, ni a mí puedes matarme. Del descanso y el sueño que son imagen tuya, fluye mucho placer, entonces mucho más de ti ha de venir, y muy pronto nuestros hombres mejores van contigo, descanso de sus huesos, libertad de sus almas. Esclava eres del destino, del azar, de reyes y desesperados, moras con el veneno, con la guerra y los males, también puede la amapola y la magia dormirnos, y mejor que tu golpe. ¿Y por qué? ¿Y por qué te embaneces? Pasado un breve sueño, despertamos, eternos, y muerte ya no habrá más. Muerte, tú morirás. Bellísimo asunto, bellísima metáfora, que no te embanezcas, no pienses que vamos a pasar todos por ahí. La muerte se vence, para saber qué es vencer la muerte, primero había que aclarar, lógicamente, qué entendemos por muerte, muchísimos tipos de muerte que podemos entender, y yo sobre todo hoy en esto de la catábasis y de la anábasis, de la bajada de los infiernos y la subida, mitológicamente la catábasis y la anábasis se trabaja desde dos puntos de vista de personajes mitológicos. La bajada de los infiernos de dioses, que por el motivo que sea, ahora veremos, han de bajar y han de regresar, con una serie de consecuencias. O la bajada y la subida, si cabe más interesante, sobre la que más tenemos que tomar nota nosotros, que es la de los seres, que es la del hombre mortal, que se atreve a transferir esos límites, esas fronteras entre dos dimensiones, para regresar y hacer algo con eso, porque no se baja y se sube y las cosas están iguales. Primera condición, la anábasis, que quien regresa ya no es, quien sube no es el mismo que bajó. Tiene que haber una transformación, si no la cosa me carece en absoluto de sentido. Imagen, me alejo de esto, pero grito, no se preocupen ustedes. Vamos, la imagen, que se me antoja fundamental, lógicamente, cuando vamos a hablar de muerte, de eternidad, parece que ha de sexo. Una circunferencia, como símbolo de perfección, de eternidad, pero ojo, una circunferencia sin el sexo. Si la muerte es o está asociada con algo, con un estado, vinculado con la eternidad, ya la veremos en qué consiste eso, parece que su forma asociada es ese círculo de muerte como un círculo de algo imperecedero, eterno, que nunca se acaba. Pero esto es una línea, y una línea, como dice Kandinsky, es un punto en movimiento. Es decir, esto no es una imagen fija, porque además es el punto que está quieto. En cuanto ya aparece la circunferencia, aquí lo que está pasando es esto. Algo se mueve, en torno a un punto central que no forma parte de la trayectoria, pero que dirige exactamente la curvatura y hace que se vuelva una y otra vez a ese estado concreto. Pero esto es en dos dimensiones, y nosotros es, en vez de así, lo ponemos así. Yo, efectivamente, estoy haciendo este círculo, mirado desde arriba, vuelvo constantemente al mismo punto, pero bien podría ser esto así. Entonces, parece una figura geométrica, una paja por la oír, que es la hélice. Que, desde una perspectiva, es exactamente un círculo que regresa siempre a ese punto, que diferencia hay. Estoy manejando una tercera dimensión, y lógicamente ese círculo no es tal, es una ilusión. Estoy subiendo. Cuando creo que estoy en el mismo punto, estoy superponiéndolo en el mismo, pero si lo miro de frente, estoy subiendo. Y esto, ¿hasta dónde puede llegar? Es una pregunta. Hasta el infinito. ¿Y de dónde puede arrancar? El menos infinito. El menos infinito. Y el menos infinito y el más infinito se parecen. Se junta. Hay dos infinitos, lo puede ser. Es lo mismo. Es lo mismo. Viene de un sitio, si es que es un sitio, y va a ese mismo sitio, y es eterno. ¿Cuántas veces tengo que comprobar que eso se produce para sospechar que eso se va a seguir produciendo? Pues depende de la perfección y de la fe que tenga cada uno, en que eso se va a seguir repitiendo de la misma manera. Es una componente subjetiva. Igual, ¿cuántas veces tengo que comprobar que eso está ocurriendo para saber que llega de un lugar? Con lo cual, ese concepto de eternidad, entendido como ese círculo o esa elife infinita, no es importante, o sea, donde tenemos que reflexionar, es fundamental, porque en esto se basa el concepto del camino del héroe, la catábasis, la navasis y el laberinto. No se basa en ir allí o venir de allí, se basa en entender cómo se va, cuál es el patrón que se repite, cambiando levemente, en este caso, de dimensión, pero reproduciendo siempre un mismo patrón que en su infinitud, me parece el concepto de infinitésimo, no me quiero meter hoy en el mundo de la matemática demasiado, pero es que es importante, la matemática es metafísica, en una componente importantísima, es lo que nos interesa. Con lo cual, no es a dónde voy ni de dónde vengo, sino cómo estoy yendo, cómo se repite. Esto, que es una máxima absolutamente pitagórica, se repite muchas veces, la eternidad es experimentada por parte de los seres humanos de dos modos, o el místico que contempla a dónde voy y de dónde vengo el estado pleno, o aquel que a través del conocimiento y del estudio entiende no a dónde voy y de dónde vengo, sino cómo se repite el patrón, y por lo tanto, la percepción de la eternidad, y quién sabe si de la muerte, es aprender y comprender ese patrón infinitas veces repetido. Eso es un cosmo, es decir, apreciamos la eternidad por su infinita fragmentación. Aparece el concepto, no del aritmós número, sino del ritmo, que viene de lo mismo, ritmo. No, una cosa que se sucede, que se repite. Esta idea de algo que se repite, y que en la infinita suma de sus repeticiones configura la eternidad, está muy de acuerdo con toda tradición. Esto es más viejo que decir, Hámblico, Diógenes, Laercio, las grandes biógrafos pitagóricos, si es que Pitágoras existió, que seguramente no, lo que fuera de idea pitagórica, cuando hablan de que los pitagóricos creían en ese asunto de la metempsicosis, es decir, la transmigración de las almas, estaban hablando, no ya de lo que entendemos nosotros, por la reencarnación, ni la que es una versión muy honesta de ese asunto de la metempsicosis, sino precisamente de ese ciclo que una y otra vez ha de repetirse, y que no me importa tanto a dónde van y de dónde vienen, sino cómo transcurre el ciclo. Y eso es la catábasis y la anábasis. Catábasis y anábasis es dar, para contendernos, una vuelta de tuerca a esa dinámica de la eternidad, en la que parece que estamos sujetos. Nacer y morir para nacer y volver a morir. Nacer y morir se parece. Nacer y morir cuesta y duele. Es una frase de Ana Diosdado en los ochentas momentos. Nacer cuesta y duele. Con lo cual, esto nos otorga una visión muy distinta a los grandes mitos de la subida y de la bajada, a los más llamados infiernos. Allá donde haya que llegar, ese otro extremo de la vuelta, que haya que avanzar para completar la proyección plana de la circunferencia y regresar trascendido a otro lado. En un barrio rapidísimo por la iconografía universal y la historia de la mitología, tenemos nuestro, digo nuestro porque estamos en ese entorno, yo lo siento absolutamente mío, el Cristo que baja a los infiernos, es decir, me salva de la cruz, pero se establece ese mito bellísimo, antiquísimo y totalmente necesario para la construcción de toda la mitología cristiana, que en esos tres días de muerte y resurrección, baja, hay catábasis, baja, liberados, que están abajo, que luego se justifica como, bueno, baja a liberar a todas las almas de los que murieron antes de él, antes de que viniera con la nueva nueva, con el Evangelio, y entonces se pudiera que ellos revivir desde su pasado, etcétera, y son liberados. Bueno, está bien, en el fondo es entroncar con toda la gran tradición pagana, de que hay que bajar, ¿no? Bajar, completar, llegar a la cruz. Es una actualización cristiana, un mito absolutamente antiguo, que es la bajada de los infiernos. Y ahora vamos a tener noticia a lo largo de toda la historia, de la simbología, de la mitología, de las religiones, de las creencias, ¿no? Y de Tarragoned, al Dante con Virgilio, a la bajada, al infierno, para después la subida, y estos dos caballeros, que son los famosos Hypnos y Tánatos, ¿no? Hijos del mix de la noche y del érego. Como dos seres alados, Tánatos se van a representar muy poco, Hypnos muchísimo más, ¿no? Como guardián del castillo de la noche, que han definido dos hermanos, es decir, la noche, el sueño y la muerte, son hermanos, es decir, participan de una misma condición. La muerte tiene algo de sueño, habría que analizar entonces qué es el sueño y qué ocurre en ese contacto con el mundo de los sueños. Es que la muerte participa de eso. Entre los grandes mitos, podemos ir dos mil años atrás, las tablillas, que hacen referencia a un mito todavía mil años anterior, tres mil antes de Cristo, la bajada, de las más antiguas que conocemos, pues las tablillas, ¿no? Que cuentan las doce tablillas, que cuenta la apopeya de Gil James, con ese personaje social, esa especie de tío oscuro, que es el brutal Enkidu, que ha muerto y que está abajo, y que está en el mundo de la Ereskigal, la señora, porque el femenino va a ser fundamental en el mundo de los muertos, el más allá, en ese Hades, infierno, como se quiera llamar. Y esa bajada de Gil James ya no solo en busca de la inmortalidad, sino un pasaje, si cabe, todavía muchísimo más bonito, en el que desesperado Gil James quiere encontrar a su compañero que ha muerto y no va a provocar que baje esa especie de misterioso romance, el héroe con el amado perdido como Aquiles y Patroclo, y de repente en las tablillas nos dicen, el espíritu de Enkidu, el difunto, salió de los infiernos. Esta es la primera referencia literaria a una anábasis. Salió de los infiernos como el viento, se abrazaron y se besaron. Dime, amigo, ¿cómo es el mundo inferior que has conocido? No te lo diré, amigo mío. Si te describiera el mundo subterráneo que he visto, te sentarías y llorarías. Mi cuerpo, que tocabas con el corazón gozoso, lo devoraron los gusanos como un vestido viejo. Mi cuerpo, que tocabas con ánimo alegre, está lleno de polvo. Lo que cuenta aquí es absolutamente sobrecogedor en el mito de Jim Pamés y genera esa sensación de miedo de distancia, de un tipo de existencia, en el que regresa, sería otro tema interesante, los regresados de la muerte, lógicamente no son. No son los mismos, ni de ningún modo pueden ser. Entre los que mueren y resucitan, en esta laparista, lo que hablé de Osiris, en el que hay que pensar una cosa, mitos y fundamental, para no entenderlo, y por lo tanto hacerse infinitas preguntas que no tienen solución. Habla de algo que, por supuesto, no es racional, es un mensaje simbólico. Si es un dios, ¿cómo va a morir? Pues que no nace inmortal. Claro, no nos habla de la muerte como la entendemos nosotros, seguramente de ese cambio de ciclo, cambio de dimensión, cambio de estado, cambio de relación con lo que entendemos que es la vida. Es decir, una vida en otro orden de existencia. El muerto por su hermano y el salvado y resucitado, con un agravante, y es que ya muerto, es reanimado por las artes de una mujer, de esa Isis, que gracias a sus hechizos le reanima el instante suciente como para ser fecundada por el propio dios y quedaría encinta de un personaje cuasi mesiánico, no es el primer faraón, que será Horus, y él queda como rey del mundo, en una cosmogonía complejísima, del mundo de los muertos, del mundo donde se pone el sol. Las grandes bajadas y la mujer, vinculada a, en este caso, los grandes misterios, los eleusinos, la coré, la raptada, la doncella, de esas grandes fuerzas femeninas, ya saben ustedes, se suelo dividir en tres, hay una, la magna mater, de sus tres facetas, una es la madre, otra es la doncella, y otra es la mujer fatal, la muerte, la señora de las bestias, la terrible, que es más terrible que cualquier fuerza masculina que exista. Entonces esa triple versión de la magna mater en la tradición, vinculada a los otros eleusinos, a los grandes misterios, a los pequeños y a los grandes, en lugar de encuentro de esas dos versiones, la coré y la deméter, la ceres romana, que en el fondo son, claro, todos estos vínculos familiares en el culebrón genealógico de las mitologías nos están hablando cuando si son hermanos, no saben, es que son el mismo, son partes de cada uno de los seres, esa parte de la mujer que desciende al infierno, al Hades, donde está una fuerza masculina, y de repente ese infierno que en un momento dado tiene esa jerarquía masculina se feminiza, y se hace el ámbito de la mujer, y será más famosa e importante la perséfone del Hades que el propio Hades, una vez que esté allí, y vive, la doncella que al conocer varón muere, ya saben ustedes que en la antigüedad los ritos vinculados al desposorio de las doncellas a las bodas, se parecían muchísimo a los ritos funerarios, se lloraba, y había planideras, es una muerte, la entrega de la doncella al marido, porque ya no va a ser la misma, ahí hay una catábasis y una anábasis, hay una muerte y una resurrección, la doncella se convertirá, en madres, la fecundad, es otra vida, es otra dimensión, es otra manera de entender la relación con los hombres y por lo tanto la relación con los dioses. Tanto es así que los grandes santuarios femeninos vinculados a la ciudad de Atenas, el Eusis y los misterios del Eusigno ocupaban un lugar absolutamente primordial, siempre muy vinculado como ocurre con todos estos fenómenos de catábasis y anábasis con los momentos del año y con el calendario agrario, lógicamente, no se puede separar el enfrentamiento de la muerte, la muerte y la resurrección, de lo que le ocurre a la naturaleza que todos los años muere y resucita. La observación de la naturaleza siempre ha sido el germen de la construcción mitológica, inevitablemente. Por lo tanto, si la observación de la naturaleza nos dice que la naturaleza muere cada año y renace igual pero diferente, nunca es exactamente igual pero diferente, si la observación de la naturaleza nos dice que los astros, que de una manera absolutamente inconsciente no relaciona con lo eterno, que pasan las generaciones, se mueren los hijos, mueren los padres, se mueren los abuelos, pero los astros siguen su curso permanente, inmutable, imperecedero y nacen y mueren el sol cada día y la luna con sus fases determinadas, de manera natural toda la observación de la eternidad está sujeta al ciclo, el sol no está ahí, siempre, aparece y desaparece y su eternidad se basa en ese ciclo, en la circunferencia, en lo que ha de regresar, es normal que desde tradiciones muy antiguas cuando se contemplaba el asunto de la muerte, muerte y resurrección, como un ciclo, no me muero y resucito y sacó, muero y resucito y moriré y resucitaré y moriré y resucitaré metempsicosis, ¿no? Ahora, todo ese proceso. El culto a las dos mujeres la Deméter y la Coré son los misterios más importantes, muy documentados, porque alcanzaron un grado casi oficial dentro de que era una de las religiones mistéricas, es decir, culto reservadas, esotéricas, hay una serie de iniciados, pero ese culto a la muerte y a la resurrección, ¿a cuál? ¿a la de la vida? Pues no, seguramente a la muerte iniciática, que es de la que nosotros hablaremos más, con lo cual la Perséfone, la proserpina romana, la dama del averno, ¿no? Ese averno masculino que se transforma en femenino, igual que el sumerio, igual que el acadio, igual que el mesoamericano, ¿no? Que el psicoat también baja, y ahí encuentra los huesos de los hombres para crear la humanidad, esa bajada a esa otra dimensión donde se da la vuelta y aparece el espejo de la vida, que no es la conclusión, es el espejo de la vida, en el que se hace lo que se tiene que hacer y se tiene que regresar, va a estar ocupado por un culto en general femenino, esto va a tener especial arraigio en la península ibérica, que está por ser una ataecina, también culada junto a los íberos y tal, va a tener muchísimo desarrollo. Más para que un gente que baja los infiernos, Orfeo, el Tráfilo, que al estudiar no es un dios, esto es un mortal, aunque sea semidios, algunos dicen hijo de Apolo, vaya usted a saber, nos da igual. ¿Qué es lo interesante de Orfeo? Se puede analizar de mil maneras, ojo, ya estamos hablando de un mortal que baja y regresa, los mortales que en las mitologías conocidas han bajado y han regresado, se han convertido en los paradigmas o en elementos simbólicos y mitológicos sobre los que se va a crear una religión entera, una serie de cultos, de iniciaciones, a veces religiones de iniciación mistérica y otras no, religiones oficiales, este es el padre, este mito está detrás de todo lo que se llama el culto órfico. El culto órfico tuvo una relación estrechísima con lo que conocemos de la hermandad pitagórica, por supuesto, creían en la mente de psicosis, vivían en unos entornos con comunidades, practicaban una serie de ritos semejantes, una serie de costumbres semejantes y observaban todo el tema de la catábasis y la anábasis como una serie de episodios en la vida del hombre absolutamente inexcusables para la búsqueda de la trascendencia. No hay que nacer y morir una vez, no hay que nacer y morir constantemente. Lo interesante de Orfeo, que tiene mucho de pitagórico, muchísimo de pitagórico, el mito órfico, lo que nos cuenta es que lo que le posibilita para bajar, para hacer la catábasis, para romper las fronteras, para dar la vuelta al círculo, para hacer como Alicia y meterse en el espejo, lo que le posibilita es la música. Y la música, no es eso, qué bonito que era bello y entonces amansaba las fieras, es mucho más que eso, la música como mayúscula, especialmente en un entorno relacionado con lo pitagórico, es la música de las esferas, es el orden del cosmos. Ese señor sabe de qué números se compone la creación. Y como todo está hecho, según Pitágoras, según el número, el peso y la medida, el que domina, la música, domina el número, domina el peso y la medida puede atravesar todos los umbrales, porque, como dicen las tablas, lo de arriba es como lo de abajo, lo de abajo es como lo de arriba para mayor gloria de la unidad. Los números es el lenguaje, por tanto, la música, de una manera más directa, es el único lenguaje, seguramente la lengua única que se perdió en la torre de Babel. Es que alguna vez hicimos a la escogida hablamos de este asunto, ¿no? Lo interesante de Babel no es que se crearon las lenguas, es que se hablaba antes. Hay un lenguaje universal y ese lenguaje universal, según muchas tradiciones, para los pitagóricos es evidente, son los números. El lenguaje matemático en la concepción de número y de... Con lo cual, es gracias a ese conocimiento, esto es importante, a ese conocimiento del orden, del cosmos numérico, que se pueden conocer las leyes de paso. Para ahí, y regresar, hay unas leyes. Siempre hay un guardián en la frontera, ahora veremos con el de la guía. Con ese momentazo mitológico, momentazo mitológico, que... de inspiraciones varias, ¿no? De regreso. El camino de regreso es siempre infinitamente más complicado, de cambio. O sea, la anábasis es mucho más compleja que la catábasis. Porque para la catábasis te dan las almas. Alguien te tiene que dar las almas. Para la anábasis te buscas la vida, porque es nuevo todo. Es el que nace. El que nace no sabe nada. Y se tiene que dejar nacer en muchos casos. Hay algo de fuera que te trae, que te empuja, ¿no? Esa va a ser la metáfora del hilo de Ariadna. Y hay una ley terrible y es que al nacer hay algo que se queda dentro. Y esa se unidice. Mira para atrás, él sale, pero ella se queda. Y él bajó por ella. Y él tiene que salir. Ella se queda dentro. Por lo cual, habrá de volver, ¿no? Ahí está la idea del mito. Cuidado. Mucha gente piensa, cerróneamente, que la religión órfica, los misterios órficos, de los cuales nos quedan esos himnos maravillosos. Los himnos órficos son bellísimos. Bellísimos. Parecerían escritos por, bueno, podemos saber por un franciscano de 14 o por un pristirianista. Los himnos órficos que nos hablan de la naturaleza del sol, de la luna, de los dioses, himnos a cada uno de los dioses, etc. Los famosos himnos órficos están remarcados dentro de una religión en la que el personaje principal no es Orfeo. El personaje principal de la mitología órfica es Dionisos. El gran Dionisos con el que hoy acabaremos este asunto porque además si no tenemos teatro, la cosa es inexcusable. Hay que servirle el plato al dios. Dionisos, al que ahora veremos también, que también tiene que ver con Catábas y Sianábasis, porque es el dos veces nacido Dionisos. Muere y vuelve a nacer y también está vinculado con una serie de misterios importantes. Esta imagen, la famosa pátera de Paraviago, en Milán, no sé si la conocéis, es una de las imágenes más bellas que yo conozco, sobre otro de los grandes muertos y resucitados. Uno de los grandes personajes que nos ha llegado con otros aspectos, pero que sigue siendo ese, el muerto y el resucitado, y en este caso es el dios Atis. Atis con dos T's, aunque a veces suele estar representado con uno, consorte, hijo y amante de la diosa Kybelen, es decir, la que será la Cibeles romana, pero que es una diosa frigia. Entonces, esto es un punto vinculado con lo frigio, a Atis se le suele representar con ese guanito frigio, así como de pitufo, y a la gran diosa tirada por el carro con leones. Muerte y resurrección, la gran mujer, la señora, Podnia Aceroga, la señora de las bestias, tiene ese hijo amante, generado por ella sola, con ella sola, que es masculino y lo tiene para que la fecunde. Esto es mitología comparada universal. Y una vez que la fecunda, le mata. Perdón, lo mata. ¿Cómo? En este caso se inventan una historia turbulenta de amor y celos muy típica de la mitología griega, pero que seguramente la versión frijiana era así, en la que él se enamora de otra mujer y tal, y entonces ella por celos decide vengarse, mata a la amante y el joven dios aterrado con el furor de la diosa se castra debajo de un pino que es el árbol sagrado dedicado al dios Atis y por supuesto de su sangre florecen todo tipo de flores bellísimas y como consecuencia ella al ver ese horror le deja morir pero a los tres días le resucita y entonces ese joven dios de la naturaleza que por efecto de la propia naturaleza muere y resucita y cuyas fiestas las Adonayas se... porque claro este Atis se convertirá en Adonis esto es el mismo mito que Venus y Adonis esas fiestas se celebran con la llegada de la primavera con esos famosos jardines de Adonis en que las doncellas venían esos vasos donde ponían las semillas unas pequeñas flores efímeras que no duraban mucho como la vida del propio Atis del propio Adonis y que significaban ese nacer constante esa muerte y resurrección fijaos la madre con el hijo muerto en los brazos que muere y resucita y bueno pues las adaptaciones del mito son evidentes y todas reales es uno bueno que tiene un mito es que es siempre verdad y siempre mentira puede estar muy cómodo en ese sentido en torno a la diosa Cibeles se celebran ya sabéis que esa diosa con su santuario en Vesina en Vesinunte se va a occidentalizar se la llevarán a Roma en 206 208 aproximadamente y en torno a ella se celebran los grandes ritos de fertilidad de la magnáter es decir los primeros no sabemos si primeros principalmente en el occidente mediterráneo se cultó antes pero los famosos tauroolios los tauroolios el sacrificio del toro para que la sangre del toro moje empape a la tierra o al archivalo es decir el hierofante que está ahí debajo y se le impregna de la sangre precisamente para pedir fecundar la tierra para que renazca muerte y resurrección de nuevo del dios ese archivalo ese sacerdote es el nuevo Atis que ha muerto y debe resucitar por efecto de la vida esta es la venusiadonis que vuelve a ser exactamente el mismo mito el que muere y resucita joven el que es amante e hijo y este es esta imagen es bellísima veis el dios Zeus sentado y un niño que nace de su muslo ese es el Dionisos el e insisto el dos veces nacido Dionisos que es el tema central de la religión órfica sea cual sea la versión cuando es pequeño muere y tiene que volver a nacer y además siendo un bebé en la tradición nórfica son los titanes que al enterarse de que es el hijo de Zeus lo devoran lo descuartizan y se lo comen salvando una pequeña parte con la que se el corazón con la que se construirá la sustancia de la humanidad y por lo tanto somos titanes pero como se comieron una parte de Dionisos tenemos una parte de Dios y eso apela a la parte eterna y luminosa que tenemos dentro porque somos en un porcentaje enorme titán pero titán se comió a Dionisos y por lo tanto algo está algo rescatable dentro de nosotros y lo debemos potenciar esta creencia absolutamente después empleada de muchas maneras y que es órfica completamente órfica o en la tradición ya mitológica las obras de teatro en la que se dice que su madre se mele la madre de Dionisos mortal pues bueno es engañada por la de esa era y se consume en ese fuego tremendo al contemplar la majestad de Zeus en todo su esplendor por engaño de la propia era entonces muere consumida en fuegos abrasada como San Isidro es una metáfora preciosa ese fuego predigenio de la iniciación esa enorme purificación el niño es rescatado y es gestado en la pierna en el muslo de Zeus a lo que concluido los nueve meses el niño nace con lo cual ha nacido dos veces primero fue retirado del vientre de la madre y después nace de Zeus por lo tanto conoce que es eso de nacer y morir conoces lo que ha pasado conoces el tránsito que es de lo que se trata porque no es ni saber lo que hay ahí sino completar la vuelta entonces los los dioses o los héroes que se transformaron en dioses como Hércules Hércules también un personaje que sufre su catábasis y su anábasis bajan en dos ocasiones al averno y en realidad se encuentra con Teseo Teseo baja dos veces una en el mar y otra en el mar pero estos grandes héroes que bajan se convierten en personajes que simbólica y mitológicamente conocen los secretos del tránsito y ese tránsito ese devenir parece que es donde estamos puesto que la muerte no es simplemente la muerte biológica sino que es una muerte iniciática se nace y se muere más veces de lo que uno cree esto de las iniciaciones que se ha frivolizado mucho con ello en los últimos años ahí toda la nueva era ha hecho mucho daño con mucha lotería una cosa tremendamente seria importantísima y que ocurre en ocasiones de manera casi natural los grandes impactos vitales que hacen que a partir de ese momento si yo quiero seguir viviendo tengo que vivir de otra manera y ser otro porque se ha cerrado el ciclo no hay vuelta atrás y a lo que usted no sigue siendo el que era es obligatorio donde se puede detener el universo todos estos ciclos vinculados uno de los grandes protagonistas va a ser el propio Dionisos y aquí me encanta me encanta no puedo decir cuanto me encanta el tema que haya teatro esta noche porque aunque lo del teatro que vamos a ver no tenga nada que ver con lo que se hacía en el teatro es el dios del teatro y el teatro está hecho para nacer y para morir es un rito es una religión pero produce la catarsis no se puede salir igual del teatro que se ha entrado no es un espacón no está hecho para el ocio está hecho para la transformación está hecho para la transformación del ser del ser individual y mucho más importante del ser colectivo del ser colectivo el teatro igual que la arquitectura por eso muchos de los que estamos en la arquitectura acabamos en el teatro y se parece mucho es un arte social por excelencia para el grupo para la sociedad por la sociedad